¿Qué es la foto? Yo tenía mi banda de música en Trujillo con mis amigos, nunca cobrábamos nada, nunca ganábamos nada, además perdíamos plata todo el tiempo, veníamos a tocar aquí, nos pagábamos todos nosotros, hasta alquilábamos nosotros los equipos, porque pues no entendíamos que lo que estábamos haciendo en un trabajo, que estábamos invirtiendo tiempo, que estábamos invirtiendo talento, que estábamos invirtiendo dinero, que estábamos invirtiendo dinero. Estamos invirtiendo ideas, creatividad y no nos tomábamos nosotros mismos en serio como producto, como servicio. Y hacíamos muchas cosas, o sea, sobre todo yo, hacía producción, management, componía, hasta cargaba equipos instalados, o sea, hacíamos de todo, porque era lo que tocaba hacer, porque no teníamos para contratar a nadie más. Y en un momento yo me cansé, yo me cansé de hacerlo todo y tuve como un punto de quiebre con la música y dije, no quiero saber nada de la música, nunca más. Y me mudé a Lima, empecé a trabajar en otro tipo de empresas, yo soy comunicadora, a ver comunicaciones en diferentes empresas, hasta que me empecé a aburrir, me empecé a cansar, porque no era lo que en verdad quería, no era en verdad lo que, para lo que yo estaba aquí, ¿no? Y un día, me acuerdo, un domingo, me acuerdo que fue un domingo, me pregunté si realmente quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, o volvía con la música con la que estaba peleada por diversos motivos, y que también me daba miedo volver porque no sabía qué camino tomar. Y al día siguiente recibo una llamada de un amigo a decirme que lo reemplace en un viaje a Colombia, a una capacitación para emprendedores musicales. Así que lo reemplace porque no podía ir, así de la nada, y yo, ok, creo que esa es la señal que estaba esperando. Y esa semana que recibo esa llamada, se aparece esa paloma en mi computadora de mi oficina, de mi trabajo normal, regular, y luego se aparece otra paloma en mi casa, en mi departamento. Y estaba asustada porque todo el día me han dicho que cuando aparecen aves en tu casa, no sé, es así un mal augurio, un mal presagio. Y una buena amiga me dijo, no, al contrario, eso significa que tú no vas a parar de viajar. Y dicho y hecho, a partir de ese momento que apareció esa paloma, yo no he parado de viajar y he sido gracias a la música y gracias a que tomé una decisión que me cambió la vida y que me cambió la vida para bien. Y es así que nace Sumo, porque en ese viaje yo conozco a mi socia, que ella está en Trujillo, y cuando regresamos de este viaje con un montón de ideas es que decidimos formar Sumo. Nosotros, bueno, hemos como que rediseñado la misión varias veces, esta es la última misión que hemos diseñado este año, que somos un laboratorio de co-creación entre músicos y agentes del ecosistema musical. Le llamamos co-creación y sobre todo colaboratorio porque lo que nosotros nos encargamos es de plantear, crear estrategias para la difusión y promoción de artistas musicales, artistas en la música. Y lo hacemos en colaboración, en co-creación con ellos porque al fin y al cabo es su producto, es su servicio, es su talento, es su alma, porque ellos plantan su alma en lo que están haciendo. Entonces, ofrecemos soluciones estratégicas a la medida de cada proyecto, porque estamos hablando de industrias creativas, de personas, básicamente cada proyecto es diferente. Abarcando diferentes áreas de la gestión musical, como management, booking, producción de eventos, PR, también damos talleres formativos. Y como dijo Paloma, no solamente estamos en Lima, estamos también en Trujillo y este año hemos comenzado una iniciativa más nacional que involucra muchas más ciudades, que ya les voy a comentar más adelante. Por ahora solo nos enfocamos en música, digo por ahora porque no sé qué vaya a pasar más adelante. De hecho, yo también he hecho producción teatral en algún momento, así que no descartamos volver a eso también. Y bueno, son todas las aristas que tenemos en la empresa. Hacemos management, básicamente un manager es como el administrador de esta empresa, de este emprendimiento que es el artista. Si vemos al artista como un emprendedor, como una empresa, lo que hace el manager es administrar todos los recursos que tiene este artista, que tiene este producto, si lo vemos así. Yo comencé, comenzamos con una banda, con una sola banda hace tres años, ahora tenemos 10 en el roster entre Lima y Trujillo. Hacemos booking, el booker es básicamente el vendedor de shows. Vas y ofreces tus artistas a un comprador y él te compra los shows. Hacemos booking con los Mirros, por ejemplo, hacemos el booking con Lala. Desarrollo artístico, que es para bandas para proyectos más nuevos que recién están empezando. Entonces, lo que hacemos con ellos es sentarnos y armar todo un plan estratégico para que ellos puedan incursionar en, voy a decir, escena musical, porque todavía no podemos hablar de un mercado en sí. Prensa, hacemos prensa, PR, específicamente para música, también hemos hecho para teatro en algún momento. Producción de conciertos en los artistas, eventos, festivales. Y este año hemos comenzado las jornadas académicas. Hemos hecho un taller de producción de conciertos en verano. Y hemos hecho seis clínicas de gestión musical en diferentes ciudades del Perú. Hemos estado en Trujillo, Chiclayo, Trapoto, Huancayo, Arequipa, Cusco. Básicamente, mapeando el sector musical en provincia. Y también llevando información allá, porque hay muchísima información que se queda concentrada aquí en Lima. Y por la cual solamente músicos y artistas de Lima pueden acceder a esas oportunidades que se dan. Que sí hay, sino que uno tiene que ser lo bastante curioso, siempre digo, para poder saber en qué momento están saliendo. Y poder aprovecharlas. Entonces, hemos ido a estas ciudades, básicamente, a compartir la información para que también los músicos de otras ciudades tengan acceso a esto. Y puedan acceder a las mismas oportunidades que los músicos en Lima o que los músicos en otros países. Vamos a seis ciudades. De hecho, este jueves vamos a regresar a Huancayo. Y esperamos el próximo año ir a más ciudades. Hasta el momento, vamos a diez giras internacionales realizadas. Ahorita, último, hemos tenido una gira por Europa, la más larga, con cimarrones. No fui yo, fui una de mis compañeras. Y justo también me hizo recordar mi primera gira, porque cuando regresé de mi primera gira hace tres años, regresé llorando. Dije, no quiero hacer esto nunca más. Porque girar no es divertido, amigos, como ustedes creen. Es difícil. Hay cosas que pasan. Es divertido, pero con nosotros países, pero es difícil. Y yo regresé llorando y dije, no quiero hacer esto nunca más. Y justo mi compañera acaba de regresar y también acaba de decir, no quiero hacer esto nunca más. Todo nos pasa lo mismo. Todos, cuando regresamos de la primera gira decimos lo mismo, pero las cosas van mejorando con el tiempo. Y vas aprendiendo, porque en sí no hay aquí una escuela que te enseñe a ser manager o que te enseñe a ser tour manager. Hay escuelas de músicas, pero orientadas a la ejecución musical o a la producción musical, pero no a la gestión musical. Entonces, aquí no hay nadie que nos está enseñando, bueno, tienes que hacer esto, 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 cuando vas a girar, o tienes que hacer esto, cuando manejas una banda. O sea, básicamente todo es empírico, todo es en la cancha, todo es práctica. Vas aprendiendo en el camino, vas aprendiendo a otras personas que también conoces en el camino. Vamos a más de 35 campañas de prensa realizadas, más de 10 proyectos musicales desarrollados, más de 3 festivales por año producidos. Esperamos el próximo año hacer un festival mucho más grande en mi ciudad natal, que es Lamas. Bueno, esos son algunos mercados en los que hemos participado vendiendo bandas, buqueando bandas básicamente. Algunos festivales que hemos producido, que hemos coproducido. Nos gusta mucho más que nada producir y coproducir festivales en otras ciudades que no sean Lima, porque lo que queremos es básicamente movilizar el ecosistema musical en todo el país, y no solamente que se quede concentrada en una sola ciudad o en un par de ciudades. Pertenecemos a algunas redes internacionales, que es súper importante, que es de hecho lo que nos ha servido para poder crecer, que es justamente la base de lo que es humo, que es la colaboración. Y en base a eso, a pertenecer a redes internacionales y también redes nacionales, es que hemos podido trabajar juntos en pro de un objetivo común, que es que en algún momento exista una industria musical en Perú, porque en esos momentos podemos hablar de una escena musical, de un ecosistema musical, pero no de una gran industria aún, porque no estamos manejando todavía grandes capitales o no estamos teniendo todavía un gran artista que nos represente afuera, pero estamos en ese trabajo, porque es un trabajo arduo de muchos años. Recién hace cuatro o cinco años existen las primeras agencias de management como nosotros, esto es un concepto muy nuevo. Algunos logros en circulación. Esto es de la franja académica que les estaba contando, que nos pareció muy importante porque justamente no hay una instancia que enseñe cómo producir un concierto, o que enseñe cómo representar una banda, o que enseñe cómo hacer prensa para un producto o un servicio artístico. Entonces empezamos un poco a compartir nuestra experiencia de estos tres años, y bueno, de un poco más de años independientes, a las nuevas generaciones. De hecho, este es de un taller de fundación telefónica que tuvimos de producción de conciertos, y como ya les comenté, también compartirlo con músicos y artistas de otras ciudades del Perú. Este es el equipo de sumo. De hecho, ahí falta mi socia, Samantha, que no está porque ya entro y yo. Pero todas somos mujeres. No fue algo que se planeó, de hecho fue algo que se fue dando, solamente que coincidentemente cada vez que entrevistamos a postulantes terminamos eligiendo mujeres. Porque nos gusta trabajar entre mujeres, trabajamos bien así, nos va bien así. Y bueno, nos vamos un poquito más de tres años trabajando en pro de la música. Y algo que quiero decir ya para cerrar es que las industrias en general, en este caso las industrias creativas, se van a crear en base a la colaboración entre agentes, ¿no? Sea entre un mismo sector como la música, o sea entre sectores como música, artes escénicas, visuales, porque no podemos quedarnos con el conocimiento de una sola persona, no puede quedarse con los beneficios de una sola persona, porque mientras las oportunidades sean más justas para todos, todos vamos a ganar en algún momento. Entonces, yo los insto a los que quieren emprender en lo cultural, en el emprendimiento cultural, que compartan, que compartan información, compartan contactos, compartan experiencias, porque es un sector que estamos creando y forjando entre todos empíricamente y todos somos maestros y todos somos alumnos al mismo tiempo, así que los insto a compartir sus experiencias. Y bueno, ahí tienen mi contacto. Ahí pueden escanear ese QR si quieren escuchar a nuestros artistas y un poco de música peruana. Escuchen música peruana, por favor, hay muy buena música peruana en todo el país. Así que los insto a escuchar música peruana y bueno, muchas gracias. 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 Gracias.